Es un gran honor representar al Gobernador del Estado en un día tan especial, el Día de la Bandera. Saludo con mucho respeto a quienes integran este presidio. Quisiera darle la bienvenida y decirle que es un honor que esté usted en el Estado de Chihuahua, señor General Francisco Ortega Luna, comandante de la 11ª Región Militar, mis generales comandantes Miguel Ángel Hernández Martínez, comandante de la 5ª Zona Militar, el General Raúl Milpa Mejía, comandante de la Base Aérea Militar número 13. Naturalmente, es un enorme honor compartir el presidio con la Presidenta Municipal de Ciudad Juárez, la Maestra María Eugenia Campos Galván, señora Alcaldesa. Siempre es un gusto estar con usted, porque usted es una convencida de la educación y de la formación cívica. Al Diputado René Frías Bencomo, Presidente del Congreso del Estado, que como profesor entiende perfectamente el valor de un evento como este. Señor Diputado, muchas gracias por su presencia. Al Magistrado Héctor Javier Talamante Sabe, que representa al Maestro Pablo Héctor González Villalobos, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.